Sánchez Rico Producciones Walter Castillo Cre, 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 jajajaja Purchase your tracks Me llaman loco, porque algo invisible y me llaman loco, porque la cruz es mi foco Me llaman loco, porque mi meta no desenfoco Me llaman loco, 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 loco Me llaman loco, porque algo invisible y me llaman loco, porque la cruz es mi foco Me llaman loco, porque mi meta no desenfoco Me llaman loco, 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 loco. El mundo puede decir que yo no voy a lograrlo. Pero mi padre me dijo, ve que tu precio yo voy a pagarlo. Pueden decir muchas cosas por lo que yo escriba. Pero no puede importar no que opine, ningún faiseo ni escriba. Yo decidí hacer lo correcto, si tal vez tengo defecto. Pero con todo eso Dios me saca de aprieto. Mamarro de su palabra y de su manto me sujeto. Loco, pero del mundo ya no soy más un objeto. Me llaman loco, porque algo invisible y foco. Me llaman loco, porque la cruz es mi foco. Me llaman loco, porque mi meta no desenfoco. Me llaman loco, 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 loco. Me llaman loco, porque algo invisible y foco. Me llaman loco, porque la cruz es mi foco. Me llaman loco, porque mi meta no desenfoco Me llaman loco, 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 loco No necesito fumar y tomarme, para sentirme feliz Si Dios llena mi vacío, que otra cosa debo sentir Porque no creo que la anestesia, cambien tu mala experiencia Más que hacerte soñar, pero vuelve el pasado llamado dolencia Perdón si salí del tema, solo explico tu grave problema Ya que tu lo llamas loco, vive feliz sin inyectarse por la pena No creo que haya algo que del mundo me interese Porque lo que el mundo da temprano desaparece Me llaman loco, porque algo invisible Me llaman loco, porque la cruz es mi foco Me llaman loco, porque mi meta no desenfoco Me llaman loco, 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 loco Me llaman loco, porque algo invisible Me llaman loco, porque la cruz es mi foco Me llaman loco, porque mi meta no desenfoco Me llaman loco, 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 loco Me llaman loco, 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 loco Gracias.